Pues esta semana una compañera de despacho me pregunta Oye Fernando, ¿tú qué música escuchas? Y yo la verdad tengo muchas aficiones, pero escuchar música no es una de ellas. Entonces le dije pues no, yo a veces escucho no sé, música instrumental o chill out o bossa nova o cosas así tranquilitas pero la verdad es que no suelo escuchar música y me dice es que ha salido un estudio que dice que la gente que escucha música todos los días es más feliz y digo, ostras, ya me ha fastidiado la vida, o sea que ahora voy a tener que escuchar música yo todos los días para ser más feliz. Digo, a ver, yo soy feliz pero todo el mundo queremos ser un poco más feliz y digo, pero es que no me apetece escuchar música es algo que a mí, a ver, sí, soy rarito a ver, a la gente generalmente le gusta escuchar música a mí no, yo tengo otras aficiones, escuchar música no. Entonces claro, me estaba planteando ya qué tipo de música me voy a tener que comer forzosamente como los niños que no quieren comerse la coliflor porque le dan náuseas pues digo, a ver qué música voy a tener que enchufarme yo a disgusto para ser más feliz y estaba dándole vueltas a esto cuando de repente me acordé de un estudio del que escuché hablar hace unos años que relacionaba el consumo de margarina con el número de divorcios que había en Estados Unidos entonces decía que dependiendo del consumo de margarina que había los divorcios aumentaban más o menos a más consumo de margarina más divorcios a menos consumo de margarina menos divorcios y realmente esto es todo un estudio que se encontraron estos datos realmente no te estoy tomando el pelo pero, 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 pero hay una diferencia entre relación correlacional y relación causal y esta es una cosa que nos enseñaron en la carrera en los primeros años cuando vimos estadística y la relación correlacional implica que dos variables diferentes es decir, dos datos diferentes varían a la vez cambian a la vez y cuando uno aumenta el otro aumenta y cuando otro disminuye este disminuye pero no tiene por qué haber una relación de que uno influya en el otro simplemente son dos datos que tienen un ritmo de evolución en el tiempo similar y se llama se dice que correlacionan ¿vale? y la otra relación que puede haber entre dos variables entre dos elementos es causal ¿vale? tenemos correlacional y causal causal significa que un elemento causa el otro ¿vale? pues dices cuando esta variable se modifica se modifica también esta pero esta que es la primera es la que genera esta modificación de la segunda y el problema que tenemos hoy en día en la sociedad gordísimo, gordísimo es que nos viene bien confundir un poquito los dos términos causal con correlacional porque vende más da más morbillo el decir que dos variables tienen una relación causal cuando no la tienen a estas variables que correlacionan pero que realmente una no causa la otra se le llama correlaciones espurias ¿vale? espurias significa que dan lugar a falsos entendidos ¿vale? o a una falsa idea por ejemplo una correlación espuria es la que se ha encontrado entre entre el número de nidos de cigüeñas y la cantidad de bebés de bebés que nacen de tal manera que a mayor número de nidos de cigüeñas más bebés que nacen y al revés ¿vale? y esto es real o sea se ha encontrado que se relacionan estas dos cosas ojo pero de manera correlacional no causal ¿vale? otra cosa que se ha encontrado por ejemplo es que el número de piratas en el océano correlaciona de manera inversa con la elevación de la temperatura del agua del mar ¿vale? a menos piratas en el océano el agua del mar aumenta de temperatura se ha encontrado esta correlación lo cual a muchos podría hacerles pensar ostras a ver si la disminución de número desde piratas va a tener que ver con el calentamiento global y el cambio climático ¿no? claro esto sería si la relación fuera causal lo que se ha encontrado es que las dos cosas se relacionan pero no desde el punto de vista causal se ha encontrado una relación entre el consumo de queso y la gente que se muere enredada en las sábanas ¿vale? a más consumo de queso más gente que se muere enredada en las sábanas otro también curioso es la inversión de Estados Unidos en ciencia tecnología y navegación espacial con el número de suicidios por ahorcamiento cuanto más se invierte Estados Unidos en esto más ahorcados hay y claro si no cogemos la información un poquito con pinzas la analizamos y desconfiamos un poco de lo que nos están diciendo nos estamos tragando ruedas de molino creyéndonos información que es falsa lo que pasa es que a muchos periodistas subrayando y a muchos escritores de libros y a muchos investigadores les viene muy bien para publicar para vender y para ganar más parné el confundir estos términos y dar a entender que la relación que se ha encontrado es causal por eso hoy en día sobre todo dentro de la psicología también de la medicina tenemos una gran losa encima de las espaldas que es que nos están colando estudios en los cuales dicen que hay cierta relación lo cual te hace pensar que algo es importante cuando no lo es y desde luego hablaré en otro vídeo de los centenares y centenares de estudios en psicología que se han demostrado que son una verdadera farsa y ya no solo en psicología por ejemplo si te dicen no se ha demostrado que el consumo de tomates se relaciona con este tipo de cáncer digo a ver se relaciona porque digo sí porque en esta investigación se ha visto que cuanto más tomate se come esto es falso tampoco me lo estoy inventando pero es para que entendáis el ejemplo cuanto más tomate se come más aumenta este tipo de cáncer entonces está relacionado no 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 a ver correlaciona correlaciona pero no hay una una relación causal ¿vale? no 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 es que el número de psicosis aumenta por función del abandono de los niños durante su infancia por parte de los padres digo bueno pues puede ser que haya efectivamente más tasas de psicosis en niños que han sido abandonados pero es una relación causal porque claro si te lo quieres creer todo pues te lo vas a creer porque los datos te van a mostrar que efectivamente hay una relación cuando puede ser que no la haya ¿vale? esto afortunadamente yo creo que fue una de las cosas que más aprendí y que mejor aprendí en el colegio en EGB creo que yo estudié EGB que me enseñaron a no creérmelo todo y de verdad que es una una de las cosas que a mí me ha aportado esa no te lo creas todo tienda a desconfiar puede que los datos que te están poniendo delante no sean ciertos que se lo estén inventando cuidadín desconfía saca tus propias conclusiones saca tus propios criterios saca tu propio punto de vista y cuidadín con creértelo todo ¿vale? espero que te haya gustado esta reflexión mía de esta semana si te ha gustado pues dale al like y nos vemos en otro vídeo del canal hasta luego buen día chao chau 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 Gracias por ver el video.